Hemos citado al ministro de Defensa a debate de control político en Comisión Primera Constitucional de Senado para que nos cuente cómo va el proceso de erradicación forzosa de cultivos ilícitos. ¿Por qué sienta la primera línea terrorista, delincuente, con la Policía Nacional? ¿Por qué tienen que ajustarse los miembros de la fuerza pública a los que se portan mal? Que nos cuente cuál es la política de fronteras, qué va a hacer con el ELN, que nos cuente finalmente si la orden de no atacar, de cese al fuego, multilateral, ya está dada y cómo va a enfrentar el desafío de proteger las comunidades vulnerables en Colombia. Que nos cuente qué va a hacer para enfrentar todas las masacres que no paran. ¿Por qué? Por el microtráfico, producto de toda esta explosión de cultivos ilícitos en Colombia. Bueno, y al ministro de Defensa lo van a citar a un debate, a un debate de control político. A preguntarle por qué no está defendiendo a la propiedad privada, por qué no está defendiendo a los propietarios de las tierras, a los ganaderos, a los agricultores, a la gente que está siendo invadida para democratizar la tierra. ¿Es así? Sí, señor. La senadora María Fernanda Cabal, el día de ayer, logró que aprobaran una proposición que ella levantó y llevó el apoyo de la senadora Paloma Valencia, del entonces senador Rodolfo Hernández, quien ya no asiste, pues obviamente, a las sesiones, para que se cite al señor ministro de la Defensa, al señor Velázquez, para que responda, entre otras cosas, por lucha contra el narcotráfico y cómo va la erradicación de cultivos ilícitos. Para que responda por las razones que llevaron al gobierno a permitir que los miembros de primera línea se sentaran con el director general de la Policía Nacional para hablar de modificaciones a la Policía Nacional. Para que expliquen qué consiste la paz total y cuántos grupos criminales están pretendiendo la paz total o el perdón social, que viene siendo casi que lo mismo. Y para que explique, por supuesto, qué está haciendo en defensa de los ganaderos y los campesinos del país, víctimas hoy de las invasiones de tierras ilegales. Bueno, tantas cosas para explicar y tantas cosas que no tienen explicación ninguna. Porque si lo que quieren es democratizar la tierra, ¿cómo la van a democratizar? Haciendo muchos propietarios. ¿Y cómo hacen esos propietarios? ¿Comprando la tierra? ¿Pagando su valor? ¿Pagándole a la gente lo que la gente está sacrificando? Pues por supuesto que no. La gracia es democratizar la tierra, pero gratis. Es decir, a través de las invasiones. Se están promoviendo las invasiones de las tierras desde el gobierno nacional. No cabe de eso ninguna duda. Y por eso no interviene, y por eso no actúa. Prometió intervenir en el norte del Cauca. Recuérdenlo ustedes, dio 48 horas para que desocuparan las tierras invadidas. Ahí siguen invadidas. ¿Después de cuánto tiempo? Bueno, entonces el Estado no interviene. Y no pasa nada, y no pasa nada, doctor Fernando. Dejan a la gente a su suerte. En la soledad absoluta, el Estado no los apoya.